Al final no, pero un golazo, un golazo de Héctor Cuellar. Estaba revisando la posición de Klaus y era 50-50, ¿no? Así que no sé qué posición habrá visto Eduardo Villegas cuando me responde porque al final tiene la misma posición. Sí, pero más llegadas tiene Bilstermann. Sí ha tenido más llegadas de Bilstermann, pero no generación de gol. Así que me parece que hay que trabajar eso en Bilstermann. Ojo, es un equipo que no tiene delanteros, lamentablemente. Y bueno, los que tiene son de un nivel inferior a los, inclusive, delanteros bolivianos, ¿no? Sí. Son muy recetecontramalos entonces, ¿no? Lukumi es muy mal jugador. No sé cómo Biondi lo volvió a pedir y vuelve al conjunto millonario, pero es muy malo Lukumi. De hecho, los 60 minutos que jugó me parece que Bilstermann tenía esa ventaja por encima de Lukumi porque balón que agarraba a Lukumi, balón que lo perdía a Klaus. Sí, 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 lamentablemente a la hora no... Mira cuántos hinchas de Wisterman no alcanzó ni por un micro, seis vinieron, ¿no? Éramos diez, Juan. Yo contabilicé. Habían diez en Curva Sur y en preferencia unos cinco. Claro, lo que pasa es que usted es una hinchada de micro y como está, no lo dejan pasar. Y bueno, ¿no? Bueno, llegó, bueno, eran residentes de acá de La Paz los hinchas de Bilstermannistas. Ahí frente al arco, no fue la tarde de Bobadilla, Yucra, porque viene de marcar un doblete. Sí, sí, por ahí esperábamos más de Bobadilla personalmente por lo que hizo en el último partido, pero son irregulares, Yancarra. Igual otro ecuatoriano, perdón, ¿cómo se llama el otro paraguayo? Cáceres. Cáceres. Ese sí, realmente. Con ese, no sé, que habrá pasado por medio para contratar a un jugador tan malo. Perdón por decirlo así, pero realmente para mí Cáceres está sobrando ahí en Wisterman. Yo no concuerdo, creo que Cáceres, voy a mantener mi posición y me parece que Cáceres es un buen jugador y que todavía tiene algo más por dar. Lo que pasa es que usted le da manija, pues, de tamaño, ¿eh? No, me parece un buen jugador. ¿Qué opinas tú, Claude, Cáceres? No, bueno, yo me voy a lo que ayer Wilstermann merecía un poco más, pero lo con merecimiento por ahí no se gana ni se pata, ¿no? Pero merecía un poco más porque después lo de Héctor Cuellar y dos o tres ocasiones más y ese gol que es de 40 metros y por ahí... Esa es la clave para ganarle a los paraguayos aquí, de 40 metros. Así es. Remate. Ese gran... Remate de media distancia. Sí. Un muy buen remate de Héctor Cuellar. Ha sido un brazo realmente, un gol. Este puede jugar de central, ojo, ¿eh? Sí, es cierto, porque en realidad es defensa. Sí. La gente me dice, ¿para qué lo llevan a Poveda? ¿Eh? Es verdad, llévenlo al chico este del Valverde, el arquero. A Banega. Que esté Banega, el chico Torres. Yo creo que Torres le está peleando la titularidad al arquero, al eléctrico. Porque te comes seis. No sé, yo arquero, tampoco la... Yo arquero, perdón, yo técnico la pienso. Yo ese día, cuando ya nos estaban metiendo cuatro, debía haberlo mandado a Torres para verlo, ¿no? Sí, ya era momento tal vez del debut de Torres en las elecciones bolivianas. Porque tal vez hacía algo más, ¿no? O capaz por ahí frente a Ecuador, ¿no? Podría el técnico ya de una vez darle la chance a Torres. No, 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 no creo. Porque va a debutar en la selección, no es bueno ponerlo en un partido tan complicado y de visitante, ¿no? Claro, la presión que se tiene. Claro, ejemplo, Klaus es lo de Chura, ¿no? Era una presión tremenda el jugar contra Colombia porque necesitaba a Bolivia ganar para las aspiraciones que tiene. Y me parece que al final se termina achicando un poco. Sí, señor. Claro, lo que pasa es que pasa con muchos jugadores esa figura correspondiente. El tema de debutar en un partido muy caliente, muy complicado. Y obviamente hay que darle un poco más de tiempo. Pero lo cierto es que yo creo que va a entrar, va a ir nomás con Vizcarra. Y la alternativa obviamente va a ser Torres para cualquier momento. Sí, sí. Es verdad. No te olvides que Vanega viene atravesando un muy buen momento, ¿no? A mí es un solo arquero muy serio. Ya está. Pero yo creo que en el orden de prioridad Torres tendría que ser, ¿no? Sí, sí. Para mí Torres es el segundo arquero desde lejos. Vanega puede andar bien, pero en lo que significa presencia y todo lo que usted quiera, Torres es... Ya le van a decir a Torres que no se haga el bellaco, no me te echa el tapa, no. Tranquilo, papá. Vos sos un buen arquero, no hay tapa del bellaco, ¿no? Listo. Yo por bellaco nunca jugué en la selección, hermano, ¿eh? Siendo un crack. Dice que el argentino llega del tiro y dijo que va a hablar con todos los medios, menos con vos, Jean Carlita. No te va a dar nunca más la entrevista, dice aquí el compañero. René Villegas. No, la siguiente semana ya seguramente traeré otra nota de Villegas. Se va a olvidar, ¿no? Se va a olvidar, se le va a pasar, en una semana ya se le va a pasar a René. Bueno, aquí está mi amigo Marco, te mando un saludo a Chonchocoro. Espero que salgas pronto, dale. Bueno, vamos a continuar con el partido. Rodríguez, ese tiro libre ya estaba fuera y por lo alto que es Baroja termina mandando al tiro de esquina. Después sí llegó Bilsterman, ¿no? Bilsterman en el segundo tiempo fue superior a Always Ready y llegó más arco contrario, pero no generó opciones de gol. Y llegar arco contrario no es generar opciones de gol.